El Trabajo de la Maverick El Trabajo de la Maverick El Trabajo de la Maverick Muy buenas a todos amigos y amigas, cómo están el día de hoy? Espero que muy bien nos encontramos una vez más en Psiconon Nos encontramos con nuestro amigo Rasputin nuevamente en el patio del manicomio Y bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy ayudando a otro de los pacientes de aquí Y ahora vamos a ir por el Por este Luego vendrá el de arriba Pero vamos con este de... Mi nombre es Napoleón Bonaparte. Oh, perdóname. Mr. Bonaparte. ¡Shh! Solo pienso que soy Napoleón Bonaparte. No escucha a los héroes. Él denies la línea de la línea, porque lo haces. Me gusta tu jaceta. Muy extraña. ¿Quieres? Puedes tenerla. Puedes unirme a las botas en la parte y... ¿Qué estás haciendo? La uniforme de esta armadura es hermosa. Vamos a usarlo muy orgullo hasta la batalla. ¡Ayúdame! ¿Crees que soy malo, no? ¡Sacrebleu! ¡Me he venido! Vamos a la mente. Un lugar bastante bonito, ¿no? Un lugar bastante bonito, ¿no? Yo la freno he ganado la batalla en su mente, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿no? Claro que tiene doble sentido eso, ¿no? La batalla en su mente. Pero... bueno. Es una mente combatiente. A ver. No me deja nada por aquí. Creo que no. Vamos a ir a la izquierda también por las dudas. Me parece que hubiera algo por ahí. A ver. No me deja nada por aquí. Vamos a ir a la izquierda también por las dudas. Me parece que hubiera algo por ahí. A ver. ¡Sacrebleu! No, no. ¿Quién es勝 formado? ¿Quién quieres ver con quien corre? Lo nomás con que se vence? Mark, te for защite ok? One ganó. Napoleon Bonaparte ganó. …es decías que real Napoleón Bonaparte? Wasm... ...no el camino Sailor Bonaparte? Si... a verdadera sino le quejas a él. Verás en verlolo? Shut up! Ya no quieren hacer este factor de gente. No quiero estar aquí. Pero cuando esta triste excusa para el Bonaparte perdieron un simple juego de la guerra a un invalido No podía no tomarla más. Estaba a tomar control, y voy a estar en control Hasta que la vida de la vida de este degenerado que te dañe a la que se llama el Bonaparte. Oh, realmente, great-great-great-grandpa Napoleon, I do love victory, like, a ton. I love it so much... You can go now, I swear, you'll move. Pues, eso es lo que le pasa. Hey, you found my super valuable rare coin. Yeah. Can I have it? Knock yourself out. I got enough memories of my dumb ancestors hanging around. Yo tengo una etiqueta de sombrerera. Estamos en un tablero. Esto es lo que me odio. Ha, ha, ha. Suck on that bridge. Ah, sí. Now I shall not torment this poor peasant over here. Ha, ha. Oh, man, now look. The bridge is broken, and I can't move my pieces past it anymore. I quit. Napoleon, you win. No, we don't forfeit. We're gonna beat you, Mr. Genetic Memory of Napoleon Bonaparte. Ha, ha. I like your je ne sais quoi. Ah, you're a joy of living. Maybe you will teach my long-legged nincompoop a lesson, eh? Ha, 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 ha. El otro se rinde, la primera. Jajaja. Para nosotros, no. No, que no. Recluta a un carpitero para reparar el puente. Eso haremos. Hay mucho que juntar y bueno, vamos a juntarlo. Ponemos una etiqueta. Ponemos un vaso de vino. Y lo que más tenemos por aquí. Creo que como gigante no tenemos nada más. Vale. A ver... Ahí está el puente. Sí. Ahí está el soldado. Y nosotros ahora... nos metemos aún más en el juego. Siendo cada vez más pequeños. Jajaja. 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 Bueno, vamos a hacer... Voy a dejarlo porque si no... Está bueno la música, me gusta. También con la música de... de combate, ¿no? Vamos a poner esto. Tenemos nuestro primer telaraña. Bueno, en este nivel tenemos... doscientos cuarenta y tres fantasías. Uno de siete telarañas. Dos acorazados. Y bueno, cinco alivios emocionales. Pero son cinco. De hecho, corazón acá siempre son dos también. Así que... Jajaja. Jajaja. Estamos en una zona muy de guerra, ¿no? A estos, para matarlos, tenés que... lanzarlos al agua. Y adiós. Y yo me tiro así para... Jajaja. 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 Este fue un casino, fue... un membro. Jajaja. Tenemos una tela. Nuestro primer alivio... emocional. Con esta musiquita. Es muy simpática la música. Y nada, acá adentro. Bueno. Alguien me paró. Ah, que hay algo arriba, pero... debo llegar por otra parte. Jajaja. Y esta está llena de... de fantasías. Y por eso estoy yendo lento. Muy lento. ¿Están como ardillas estas? No sé qué son. Estoy yendo lo más ordenado posible. Y estoy yendo lento. Por ordenado es un decir, eh. Pero estoy yendo. Jajaja. Hay algo que me dejé atrás, por supuesto. Lo vi, lo escuché. El que estaba llorando el alivio emocional. Me salió mal. No puedo saltar con la pelota. No puedo saltar con la pelota. No puedo saltar con la pelota. A ver si hay algo por acá. Me salió mal. pero bueno tenemos otra etiqueta tenemos una terla vamos a este vamos a lanzar por ahí a la agüita y no se se darán cuenta que pase mucho de la misión principal ahora volvemos, ahora volvemos hay muchas cosas en el aire que bueno no, 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 eso no ah, esto es así, bien todo era complicado no, no, esto está saliendo a ver si hago así no no quiere, no quiere no me quiere ayudar a a hacer esto nada, soy yo el que no me sale ahí está acá tenemos un aumento de munición pero que pasó apreté el otro botón apreté este all in bueno, bueno vamos a volver a subir aquí e intentar juntar a esos que están ahí hay que hacer muy bien el salto a mí me sale bastante mal a ver a ver que pase hago así y me caigo bien perfecto acá no hay narra arriba no yo creo que aquí salto más alto que con lo otro demasiado alto de hecho bien acá tenemos una profundidad máxima de presión aumentada otra mejora bien vamos a juntar una cosita de a poco algunas más de a poco que otras bien, juntamos esto también la misión principal nos olvidamos totalmente hasta el monstruo gigante el monstruo gigante es el nuestro general es su máquina gigante con estas cosas nos hacemos grandes íbamos como al tablero desde arriba lo vamos a hacer ya entra poco pero bueno ¿qué había que hacer así? No, así Hacemos así Y saltamos Muy bien Acá tenemos otro alivio emocional ¿Es una música medio rara? Hacemos así Y subimos Acá lo mismo Bueno, no lo mismo, no subí, de hecho Me quedé ahí y ya está Bueno, si realmente no los podéis juntar así también se puede llegar a saltar Me acabo de confundir de botón Por eso, bueno, fallé Esto se llama dispersarse como una locura Era una locura, me he disfrazado totalmente de la misión Tremendo, tremendo Pues me acabo de caer Sí, me acabo de caer de un gran camino encima Uff Un agua pata Ahí está el mal oso Ahora se me sale esto Así me ahorro un poco de camino Esto es un atajo Acá tenemos una etiqueta de baúl No, fallo No, fallo Hay uno ahí Hemos más arriba No, fallo No lo sé Ah, sin querer junte el Fuego de tira rena Si, esto es casi para el final de hecho Básicamente acabo de avanzar a nivel de tal manera que hice el final Como puedes ir a cualquier lugar en cualquier momento, o sea, si me tiré me dio lo loco la verdad Lo admito, que bueno, me perdí juntando cositas y bueno Me pudo, me pudo, hay que uno arriba, lo recuerdo bien Ya para acá Un poco menos lo monté. ¿Te pegaste todo, ah? Muy bien. ¿Dónde quedó? Ahí está. Yo voy cerca si me llegan las cositas. Las puertas de flecha. Comía a traer. Acá se subía. Acá tenemos otro alivio emocional. ¿No? No. 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 Hola. Está ahí otro, ¿eh? ¿Qué está ahí? Ya no. Nos hicimos cargo de él de forma fácil. Algunos no se marían cobarde, Otro llamaría en estrategia. Yo voto por la parte de estrategia. Wow, somos todo un cirquero. Me hay que saltar en la soga y caer en la soga es difícil. Ya lo es en el juego, me refiero, y en la realidad es algo. Mucho peor. O sea, a mí con lo contrario me cuesta saltar en la soga y caer en la soga. Es muy justito. Bien. A ver si no se que es ahí. Esto no se rompe. Yo creo que limpiamos casi toda esta zona. Eso creo yo, por lo menos. Encanchate, amiguito. Por favor. Ah, ahí me quedó uno. Ahí me quedó un angelito. Un angelito, no sé qué son estas cosas. Vamos a la fortaleza. Palpear la cámara cruzada para abrirla, sí. Abrí 500 de las cámaras cruzadas ya. Fred versus Napoleón. Fred, ninguna. Dispin, muchas. Así que va a estar andando, voy a Napoleón. Napoleón lo agarra y se vuelve loco. Así que el que está acá es el otro loco, el que cuida la puerta. La puerta del laboratorio del secreto. A ver si tengo algo para transformar. Me quedó algo allá arriba. Eso lo recuerda. Debería subir otra vez. Ah, creo que me quedó algo arriba. No estoy seguro si lo junté o no. Es menos difícil el salto a este. Para hacer trampa, porque realmente tienes que hacer todo un camino largo para llegar. Salto así con trampa es más complicado. Ahí arriba me quedó así. Me quedó un angelito, no sé qué son esos. Me quedó un angelito, no sé cómo llegar hasta allá. Bueno, así es una buena opción. Así lo tenemos que juntarse, sí. Bien, creo que esta zona está más o menos limpia. Más o menos, tampoco. Voy a decir perfecta, pero espero que esté más o menos bien. Ya tenemos 131, tenemos más de la mitad. Y eso que son muchas, así que bueno. ¿Pareció algo acá? No, fue cosa mía. Yo ya veo cosas en donde no hay. Estoy como estos locos. Este apenas se ve, o sea, wow. Hay más pollos. Animales. Varios. Siempre hay que mirar para arriba. En esta zona sí, siempre hay que mirar para acá. No hay nada, pero para acá. Sí. A ver, a ver. Bien, 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 bien. A por cierto, la concurso. Ahora vuelvo acá, porque me dejé cositas. Pero. Eso fue fácil. Stronghold stormed. Game 1. Tienes que stormar el Stronghold con tu nube, tu estúpido. Oh. Bueno, no hay ganas de hacer trampa. A ver, vamos aquí. Sí. Bien. Ahí juntamos un par. Hay que juntar más. A Rasputín le encanta así tirarse deslizando. Por eso siempre me lo hace. Cuando no debe. Ahí está el soldado. Y por acá había visto varias cosas. Ah, acá sí. Ah, claro. Se me tengo que tirar desde allí. Bueno, me quedo que era el agua. Alguna más y llega, pero bueno. No sé dónde estoy. Me he perdido totalmente. Acá estoy. ¿Vos? Aquí. Bueno, un poquito más acá. Y dame todos tus puntos de flecha. Estoy acá en la bomba. Y bueno, ahí está lo que vimos del otro lado. ¿Por qué? No quise asaltar. Quise asaltar este. Bien, gracias. Bueno, esto lo haremos luego. A ver si usa la misión sin fallar. ¿Me dejé uno por ahí? No pasan ahora. Lo contamos. De hecho, ahora sí puedo juntarlo. Oye, no lo veo encima. Ah, ya hay uno. Ya hay otro. Hay tantos que no... No sé ni para dónde ir. Pero estos de arriba son los más difíciles. Por eso lo estoy haciendo ahora mismo. A ver. Genial. No lo hice. O sea, tuve la oportunidad de juntar todos esos. Pero como salté tan alto. Salté demasiado alto. Nos queda una teraña por acá cerca, me acuerdo. Ah, esta es la que nos junté, por cierto. Pero no solita. Bien, bien, bien. Me encanta que tuvea no sabe ni de qué va ni ver. O sea, no vale ni con el primer de los que tenés que hablar. Ah, me tiré muy al loco. Y me arrepentí. Me he ido camino. Vamos a ver. Bien. Bien. El otro lo puedo juntar del otro lado. Si no me equivoco. Sí. Acá hay uno. Acá hay uno que me estoy dejando. Bueno, ya casi tenemos nivel 85. Esto sube bastante rápido. Me caí. Dios, ¿cuándo voy a estar acá? Bueno, el último si tardo siempre corto las partes y eso. Vamos para allá. A ver si no voy a llegar de acá, así que vamos para allá. Me encanta que... A ver, le encanta. Realizarse así me hace perder el tiempo terriblemente. A ver, este creo que podía juntarlo de acá. Parece que sí. Pero solamente es un me parece. Sí. Listo. Pero como menos... Le pillamos bastante bien. Bien. Vamos ahora a continuar para allá. Me dejé algo por acá. Por ahí no. Por ahí no. Ahí. Ahí está. Me dejó ese pollo también. No vimos toda la zona de esto, ¿no? Todavía. O sea, esto es un gran tablero. Y no es que cambie como de zona, pero no vimos todo el lugar. Sí, tenemos todas las trañas mentales despejadas. Perfecto. Acá tenemos otro alivio emocional. Este lo podíamos juntar antes porque, bueno, pasamos cerca. Pero estaba muy entusiasmado juntando cositas. Como vamos de 157 a 243, nos falta un alivio emocional y un al corazón. Bueno, ponernos acá. Vieras para un lado y hay una de estas cositas. Ya les digo, seguramente me quede alguna, porque son tantas que es muy difícil juntar todas a la primera. O sea, me va a quedar alguna y solamente tenga que volver a recorrer todo para ver dónde está. Eso es lo que siempre pasa. Vamos con la misión principal. No, 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 no. Hola, en ahí. ¿Hay un casa de carpante? Ven, burga. No soy un burga. Yo soy un recorrer para la army de los enemigos de fred Bonaparte. Estamos un poco de luz en nuestro coro de ingenieros, ¿sí? Escucha, sé que eres un burgador. He escuchado tus pasos en mi ropa todo el día intentando romperse. ¿Por qué no te pones a la pared? Tengo un buen fuego para ti en aquí, señor burgador. Bien, si soy un burgador, ¿cómo puedo estar aquí hablando con ti y en el ropa al mismo tiempo? Quizás eres un ventriloquista. Escucha, si voy a ver lo que está en tu ropa y lo cuidaré, ¿te vas a salir y ayudar a luchar a Napoleón? Quizás. ¡Claro suficiente! Perfecto. Este, bueno, no es el más inteligente del mundo, pero vamos. Vamos a sudarlo. Esto empieza acá. O sea, es una niña larga que comienza acá. ¡Perfecto! No rebote en la... en la cama elástica. Jolín, pero rebotadas. No me hagas cosas locas. Lo hacemos así y luego pasamos aquí. Aquí hay una sierra que si vos te acercas... ¡Saska! Bueno. Vamos a poner... Y pasamos. Sin juntar nada, por supuesto. Para qué es juntar las cosas que necesitamos, ¿no? Pero bastante la misilidad. Ah. No tengo la etiqueta para este. Este hombre necesita un teclado. Me la peoran todas. No. 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 Me la peoran todas. Mejora de poder peso y ganada. Confusión sensorial. Le desbarajústas aún más las mentes de tus enemigos ya. Y la confusión dura el doble. Una habilidad que no tenemos, por cierto. Ahora han visto que hay un montón de cositas. Ah, no puedo hacerle la obtenga milenaria de Ah, me quemé yo también Ok, un pollito Acabo de caer del techo Por hacer eso Bueno, pequeño corte Porque, bueno, ya saben Aquí estamos otra vez Hay que recordar que tenemos la maleta ahí Ahí tenés Te destrozamos Ya tenemos fuego Te pegamos con el puño cargado De todo Acá tenemos el último corazón Fred vs. Crispin Fred era un hombre que atendía una clínica mental Era algún enfermero Me llevaba al enfermo bastante mal Decidió jugar Waterloo con él Por esto le ganó O sea, por esto le ganaba Y no puedo soportarlo Ahora sí Según lo que dijeron, ¿no? O sea, que como que sucumbió la locura Porque un enfermo mental le ganaba Allá hay algo, por cierto Ah, no, es una cosa de... Es una antena Bien Me salió bien esto Lo cual es genial Por lo menos tenía mis dudas Bien 176 de 243 Uff Tengo miedo de que me queden cosas por todos lados Pero bueno Ya se verá luego Hacemos una misión por ahora Bien, mira Máximo Ok, puedes salir Los burglars han ido Guau Estás bastante difícil para un thriller quest Ok, aquí he venido Solo muestra mi donde hay algo que hay que trabajar Y voy a la ciudad Grande, el leñador Enorme, el leñador Jajaja Como entra en la casita esa, ¿no? A ver, son buenos como fichas de un juego, ¿no? Está puesto a propósito Bueno, vamos a ver donde encuentra Ahí está Vaya Y aquí estamos Y aquí está el leñador Vamos a poner esto de nuevo Que realmente lo necesitamos muchísimo Y movemos la ficha Perfecto Vamos a esta casa ahora Vamos a empezar Hola, yo estoy la calle Para el arme de fred bonaparte Y... ¡Va, fred bonaparte ha olvidado el pueblo Y nos han olvidado el pueblo ¿Qué? Fred leñará el pueblo Lo que ha dicho Me decía que algunos de sus mejores amigos son... ...el pueblo He abandonó nosotros No importa si queremos vivir o morir Mira, te diré lo que, hablaré con Fred, hablaré con él y te demostraré que le importa el hombre común y que la lucha no es significativa. Lo creeré cuando lo escucho de él. Reparamos el puente solamente, pero hay un soldado del otro lado. Hola Fred. Déjame mirar, ¿te perdiste? ¡Bingo! ¡Ha! Otro juego en el que seguramente te derrotaría. Hey, toma esa pequeña victoria si necesitas, pequeño hombre. Bueno, Fred está muy derrotista. Es que tengo una nota. Hey, tengo un mensaje importante de tu liderazgo sin miedo. ¡Oh, Dios mío! ¡Lo importa! ¡Lo lo hace! ¡Lo lo sabía! ¡Fred Bonaparte es el mayor liderazgo de todo el tiempo! No puedo esperar a morir por su causa. Bueno, no podrías morir. Puedes ganar. Hey, es un gran liderazgo, pero... todavía es Fred. Ok, agarro mis bonos inocentes en la máquina cruel de la guerra. Estoy listo. Bueno, Fred. Tienes un hombre muy... muy leal. que va a pelear. Esta cosa blanca vamos a ponerla... Por aquí. Y realmente me metí aquí, pero... bueno. No era para meterme acá. Quería ir donde estaba el... el gran salero ese. Ahora sería algo, pero no. Ahí hay una zona también de juntar cositas y eso. Pero primero quiero, bueno, hacerlo otro de... que es el soldado de Fred, ¿no? El de... que es el de... el del de Fred... el de que ha sido... que es el de... que es el de... que es el de Fred, ¿no? De que seguir buscando cositas y eso. Tienes un puesto de... que es el de Fred, ¿no? Sacré bleu, no puedo creerlo, Fred. Te has hecho algo correcto. ¿Tengo? Sí, pero estoy seguro que todavía no es suficiente. ¡Mor más poderoso! ¡Oh, mi Dios! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Suscríbete a mi padre! ¡Bridge! ¡Hey, no dejes matar a mis bridges! ¡Estás haciendo me llorando! ¡Y bueno! ¡Avance, tropa! ¡Tengo los soldados para combatir al nuevo soldado! ¡Muy bien! ¡Soy bien! ¡Perfecto! ¡Vamos avanzando! Y bueno, ahora sí vamos a ir... ¿A dónde era acá? ¡Acá, sí, sí! ¡Wow! ¡Me la pegué toda! ¡Me están dando una paliza, pero de las buenas! ¡Uy! ¡Me metí un cañonazo! ¡Ah, no puedo creer que me hayas pegado! ¡Vos te vas para allá, dije! ¿Cómo quedaste de arriba? ¡Allá, dije! ¡Allá al agua! Y dame tus cositas Y si más vida, mejor, dame ¡Ven, amiguito! ¡Vení! ¡Vení! Que lo tomo yo, también ¡Ja, ja, ja! ¡Vénganse! ¿Qué pasa? Se murió Un golpe y murió Bueno, acá Tienes que darle así Ahí caen como frutas de los árboles ¿No? Tienen que darle a sus fantasías Bien Hay que hacerlo lo más en orden posible para no perderte Pues ir mirando si quiere alguna O golpear por las dudas Esto con telequinesis Las juntas Ya tenemos estas dos Vamos por esta Bien, nada más Hay todo de los árboles ¿Ven? Bien Seguimos sumando, sumando y sumando No se escapan Así que bueno Hay que usar la telequinesis Porque si no No las juntas Eso es importante para Para luego Es parte de la misión principal El juntarlos A ver Este está ¿No? Ah, no Acá caen gallinas A ver A ver Alguna más Eso no se rompe Bueno Este sí está Este no Una casi en todo Esta cantidad de cosas que hay acá ¿No? Lento Lento pero seguro A ver Este ya está Sí Creo que aquí va a estar todo Ok, snails Unos buenos reclutas Tenemos Unos buenos reclutas Y no recuerdo Donde más hay No recuerdo Falta una zona Solamente Pero bueno No creo que es zona Igual que esta zona Muy posiblemente Sea esta zona Aquí hay bastantes No recuerdo No recuerdo No recuerdo Nos queda la ley emocional en la otra zona también Me quedó una acá arriba Ese lo vi No sé cómo me iba a llegar eso, ¿sí? No lo ve ahora Yo he visto que había uno más De los que juntamos Me pareció ver uno ahí Ahora no lo veo Esas son las cosas rarísimas No quería hacer eso y estoy haciendo cualquier cosa Menos lo que quiero hacer Bueno, creo que no hay nada más arriba Eso creo Nos quedan cuatro, solamente me les dejé en algún lugar No, por cierto, para ir más rápido Dejo por ir así Bueno, no veo nada por acá La verdad es que no Y es donde quedan cuatro, ¿no? Bueno, a ver Voy a volver a la zona De la cual encontramos la etiqueta Bueno, ya lo buscaré donde están las cosas que faltan Vamos aquí Vamos aquí Casi me caigo Bien Ya con la etiqueta podemos completar el 100% de las cargas emocionales, ¿no? Ya tenemos todos los acorazados Y ahora todas las cargas emocionales Y también tenemos todas las tres arañas Bueno, ya casi tenemos el nivel del 100% Donde faltan solamente cuatro fantasías Que eso va a ser lo difícil de encontrarla No sé dónde pueden llegar a estar Si, arranco Toda la cargas emocional es clasificada Recuerdos principales desbloqueados Pues, vamos a verlos ¿Dónde está? Ah, acá está Que bueno, creo que son como bocetos Más que otra cosa Me gusta más los que cuentan una historia más que estos La verdad Esta también es la otra forma de juntar esto que juntamos para acá Me tiré saltando porque me pareció más fácil Más seguro porque el vaporcito ese no siempre me lleva a la altura que quiera O me cuesta que me llegue a la altura que quiero Bueno, vamos a hablar con los campesinos que vienen para acá I'm recruiting for Fred Bonaparte's army And Fred really cares What's it pay? Hey, check out this coin I found Money! Oh, man! Well, I'm off to die in battle, dear For an incompetent leader who'll never know my name I hope you remarry well More of that negative talk She doesn't spend it all on scrapbook making supplies She's gone nuts about that stuff Part of the reason I'm so ready to die Anyway, let's go Warahoy And all that fun stuff Pobre de estos, la verdad que saben que van a morir y están muy, muy así Oh, por cierto, tengo que poner otra vez esto I kill you Not bad, Fred What? What'd I do? You're doing better than usual And I hate to end the fun But I guess it's time to put an end to this As usual Guard the bridge to the stronghold with your life None shall pass Me gusta el otro covecino para combatir a nuevos soldados Hello I'm recruiting soldiers for the army of the caring and generous Fred Bonaparte Weapon What? Weapon That's what I want I'm not gonna die like the others, okay? That's the spirit You get me my special musket and I'll come out I think I left it buried in some hay in a heavily guarded building over there Then I'll sign up and kill me some Napoleon lovers, got it? Be right back Okay, there's your special musket, ready? All right, now I'm all set to go rob that stupid carpenter What? I got you that gun so you could fight Napoleon's army, not the carpenter I've been trying to break into his house for days now, but he's always got a fire going, so I can't get down his chimney Well, could you just fight this one lousy soldier first? It's kind of in the way anyway Okay, but just as practice Where is it? Beautiful Mm, perfecto, este era el ladrón de, del camero tera, no? No! Ya quitamos Pelea I kill you But I... how? Retreat! Everyone into the stronghold! Press the drawbridge, immediately more! Jam the mechanism with something! Anything! Hey! You can't jam the gears! That's cheating! All is fair in love and war! You have fought well, but that's as far as you shall go, my friend! Ha! We'll see about that! Fred? Was that you? Yeah! Come on! We're winning! All we have to do is unjam those gears! I'm on it general! Well, yes! Well, yes! cierro los ganajes y bajo al puente elevadizo eso haremos a ver a ver donde estoy más cerca va acá a ver el puente, no está, ah ya está está con mucho drama ¿por qué hacemos así? y aquí estamos a punto de morirnos, ¿no? pero no nos salvamos por muy poco y el engranaje está por acá, ¿verdad? sí a ver, a ver, no sé si hacer así bueno, hay una forma rápida de llegar pero vamos a dar toda la vueltita o puede que no no, sí, toda la vueltita, toda la vueltita muy bien no, por aquí, no por allá y aquí estamos adiós hola, estoy muy preocupado por las cuatro fantasías que me faltan por ahí no sé a ver dónde están bueno, vamos a hacer unos grandes otra vez ya bajamos el puente con esto ya hablamos, ¿no? ah no, con esto no falta hablar hola hola sorry, I can't storm napoleon's stronghold today too weak oh, ok want me to call a doctor no, I'm not sick no, I'm not sick I just can't find any decent food around here an army moves on its stomach you know an elite force such as I require an elite cuisine I'm afraid oh, well I'll keep on the lookout for some place with good take out only the best young lad I am a Frenchman and anything but the finest French delicacy might bruise my palate and leave me unable to storm from anything save the vomitorium because me costaba subir because it was quite difficult to go in fact I'm going to I'm going to one and I'm going to three and I'm going to four no 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 I'm going to trompeta para subir sí se puede mejor así sí me pegó una cosa esa pero sí vamos a hacer así y me tiran, me está tirando la cosa, subimos, 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 luego me tiro así, perfecto no te puedo creer que no haya llegado a ese a ver, me need to asalto esto es mucho más fácil que hacer lo otro, así que lo voy a hacer así ahora empieza la segunda odisea mía, pues falta uno, o sea, no puedo creer que falte unos uno solito, y va a ser cual será, ah este falta debe ser un angelito, no sé, o un cañón, no sé, bueno ahora lo buscaré también como curiosidad si nosotros ponemos clarividencia con él, vemos cómo nos ve, como una fichita como curiosidad lo dijo ahí está bueno ir viendo, bueno, la mente de cada uno, cómo nos ven y eso, con clarividencia ese nocheizo es súper útil más allá de cuando lo tuvimos que usar pero también es interesante usarlo bueno, ahora tenemos fantasías 2.42 de 2.43, o sea, nos falta una he estado como horas buscándola, he revisado todo una y otra vez he pasado por esta zona bastantes veces, estamos bueno, ahí cerca de la granja vamos que entre la granja bueno, las granjas entre esta caseta, la granja está un poco más allá entre esta caseta vemos el puente y allá está la casa del armidero estamos justamente aquí en el medio si vamos por atrás esperen que ahora me pierdo, ¿no? o sea ahí está, ahí está si vamos por atrás, acá tenemos todas las fantasías recorridas muy bonita fantasía, por suerte bueno, acá está lo que nos faltaba me costó muchísimo porque yo normalmente venía por acá y saltaba o por arriba salté por arriba de estas cosas o por donde me vieron por el agua venía haciendo muchas cosas y nunca pasaba por atrás y me dejé esa durante mucho tiempo pero bueno, finalmente lo conseguimos lo importante es tener el 100% tome lo que tome acá aparecen los signos y allá aparecen los signos, realmente no sé por qué tengo esta equipada vamos a ver boom, da boom, da boom, da chaaaaaaaaaaarge mmmm, deliciau no he tenido escargot como el que no me ha tenido hasta la nación de la duchía pero incluso esos no fueron tan ll원 con espíritu yo, estoy realmente inspirado ven vamos Y aquí tenemos a nuestro paladín. Es curioso pero nosotros estamos grandes, la sismática nos lleva chiquitos. Pero tenemos que volver a ser grandes. Aquí tenemos a nuestro paladín. ¿Dónde está el otro? El enemigo. ¿Hay un paladín enemigo? Ese que sí. ¿Qué? El enemigo. 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 No se puede confiar en él. Tenemos una camisa de fuerza. La verdad es que podríamos equiparlo, ¿no? Tenemos esto. Es como una barrita. Y también tenemos esto. El enemigo. El enemigo. Lo que completamos. Y nos queda una más. Que es este. Pero eso lo veremos ya en siguientes partes. Hasta que haya llegado el capítulo el 10 de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho las aventuras del Bonaparte en sus múltiples batallas. Bueno, en su batalla del juego de mesa. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.